Música Honduras merece a hondureños 5 estrellas, por eso Ulises Misael Ortiz se esfuerza en cada momento en ser un alumno de excelencia académica. El estudiante del Centro de Educación Básica Tomás Álvarez Dolmo sabe que lo más importante en esta vida para ser un hombre de bien es la educación y sueña con estudiar medicina para ayudar a las personas de escasos recursos. Mi mensaje para los niños es que estudien y le hagan caso a sus papás. El cambio de Honduras está en nuestras manos. Hondureños 5 estrellas. Música